Un puñal de suprimiento, si el corazón me atrapasá El destino que cautiva, la impaciencia de tu amor Abaráname un peor, de esta vida que el altar ¡Sigue! Paco, 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 Paco Bailamos, bailamos, bailamos ¡Claro que sí! ¡Oh, manecido, mi amor! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Araigo Javier! ¡Araigo Javier! ¡Oh, si no te vengo! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita de amor! ¡Esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viste a un barco de fiesta! Los huevos abanecidos señoras, señores En las barras transse acciones En este lado espectáculo ¡Está, está, ya, ya! ¡Está!